Este tutorial práctico está destinado al uso de la grabadora semiprofesional Tascam DR05. Esta grabadora permite una grabación de muy buena calidad, por lo tanto yo aconsejo darse el tiempo para aprender a usarla mediante su detallado tutorial. Sin embargo, muy probablemente a veces deberán hacer una grabación con cierta urgencia y para este propósito he dejado la grabadora programada con máxima potencia de volumen de grabación, en WAV, que es un formato de grabación de calidad sin compresión de datos como el MP3, dado que la memoria de la grabadora permite horas de grabación en este formato, y pista mono y no estéreo, ya que sería una sutileza para alguien que la usa por primera vez, y lo importante es la buena captura con presencia y claridad. Además, dejé activo el limitador dado que si en una entrevista o conversación alguien tiende a subir el volumen de voz, no quedará un sonido saturado como generalmente suele suceder con las risas o exclamaciones. En la medida que vayan practicando con el tutorial, podrán hacer sus propias configuraciones. Algo que es importante es que la grabadora no la dejen encima de un mueble, o se la tienen que dejar, aíslenla con alguna goma o esponja, o en lo posible, montenla sobre un atril, lo importante es que no tome contacto con zonas donde las personas puedan moverse y puedan golpear en la mesa porque esos golpes se van a sentir muy fuertes en la grabación. También es importante que la distancia desde la grabadora a la fuente del sonido principal que quieren grabar no esté más allá de 40 o 50 centímetros, considerando que su tamaño no es grande ni llamativo. Si tienen una captura de video no llamará tanto la atención si aparece en cámara, ya que si ubican la grabadora muy lejos de la fuente principal, en recintos cerrados, con cierto silencio, obtendrán reverberancias de la habitación, un eco corto muy molesto, y si están en ambientes abiertos con mucho ruido ambiental, este se escuchará alto en relación a la fuente de sonido principal, y al oyente le costará naturalmente concentrarse en escuchar lo que pretende que escuche en primer plano. El encendido es el botón Home, luego debes esperar que se visualice Tascam en la pantalla principal. Si quieres preparar la grabación, pulsa el botón Rec y el LED Rec parpadeará. Para iniciar la grabación, pulsa nuevamente Rec y si quieres poner pausa, pulsa nuevamente Rec. Para detener, pulsa Home. El audio quedará grabado en una carpeta por defecto. La grabadora permite micrófonos externos. En caso de disponer de micrófonos profesionales o semiprofesionales, estos generalmente vienen con conectores XLR, que es el estándar para micrófonos profesionales, por lo tanto consejo encargar en alguna tienda especializada el que armen un conector de XLR a mini plug, que es el tipo de entrada de usuario o semiprofesional de micrófono de la grabadora Tascam. El ajuste de la grabadora Tascam por defecto o de fábrica para los micrófonos es Mic Power Off. Esto indica que se pueden usar micrófonos dinámicos o con una batería incorporada. No cambiar el ajuste a On, porque esto puede dañar los micrófonos. La mayoría ha tenido la oportunidad de traspasar archivos a un PC a través de USB, y la grabadora Tascam no se diferencia mucho excepto que debes elegir Storage, Almacenamiento. Bien, ahora continuaremos con el siguiente tutorial, que es la edición de archivo grabado. ¡Gracias! ¡Gracias!